A ella, ¿quién le daría permiso a ella para que sembrara? Para que sembrara. Ay, mi madre, espérate. Ay, señor amado, espérate. ¿Qué pasó? Don Flor por aquí, ¿a dónde sabe? Directamente, hombre. Desde aquí, mis jardicitos aquí, en las instalaciones de Codepola. Codepola, la gente que más sabe, la gente que está delante. Y yo no sé quién le dio permiso a Mayra, no sé quién le dio permiso a Mayra, para ese recaud ponerlo ahí, porque yo le dije que no, sembrara ahí. Pero está bien, eso es otra cosa. Pero vine a chequear y fíjame, ya que estoy aquí en Codepola, déjame decirle, usted tiene que aprovechar, ¿sabe? Hay una jovenita ahí, pero eso es bendición de cielo, ¿sabe? Usted tiene que aprovechar. La gran oferta que tiene, mire, Codepola ha tirado, olvídatele, como dice la casa por la ventana. Si usted no tiene, no tiene nada de licencia de arma, mire, hay una oferta tremenda, 225 dólares. Ah, ah, y usted se hace totalmente de todos los papelitos, no tiene que ir al tribunal. Usted no tiene que pertenecer a ningún club. Usted no tiene, nada, eso es la federación, y eso pasó, eso caducó ya con 225. Mire, muchachos, ¿qué usted está esperando? Dígame, ¿qué usted está esperando? Ahora, si usted, si usted tiene ya su licencia, y está vencida, hay una oferta de 125. Ah, ¿cómo le cae? 125, y ahí está todo incluido. Usted solamente, escuche bien, usted tiene que llamar a la oficina solamente. Tiene que llamar solamente a la oficina. Eh, eh, no, que ya no tiene ninguna excusa, no tiene que pertenecer a ningún club, no tiene que pertenecer a la federación, no tiene, a nada. Esta oferta se hizo, ¿para qué? Para que la gente bendita sea el señor, la gente decente como nosotros, como este servidor. Ah, ah, tuviéramos la oportunidad de poder, eh, usted sabe, defendernos. Usted sabe todos los asaltos que hay por ahí. Y usted está perdiendo, no pierde el tiempo. Codepola, la corporación, la corporación para los poseedores de licencia de armas, está dispuesto a ayudarte. Y para eso es que esta oferta, 225, 225. Mire, 225 pesos, usted se lo come unos sanguicitos por ahí. No, usted tiene que utilizar bien el dinero, 225 es la oferta. Usted tiene, usted tiene que bendito sea el señor. Tiene que, tiene que hacer las gestiones ya, ¿ok? Así que mi gente, se tiene que comunicar con la gente de Codepola. Eh, el teléfono, espérate, el teléfono de Codepola, espérate. Déjame ver, espérate, espérate. Espérase un momentito, porque a mí se me olvida, a mí se me olvida. Y yo rápido me conecto. Tú sabes, me conecto rápido con lo que es. Pero usted tiene que aprovechar esta oferta, que esta oferta se va volando. Después no quiero que se estén quejando. Después no quiero que se estén quejando. No, que lo que pasa es que, no, no. La oferta es ahora. La oferta es ahora. Y si usted tiene el teléfono de Ariel Torres, usted le tira un mensajito. Usted le tira por el inbox. Si no va a la página de Codepola, y usted le zumba un mensajito. Pero espérase, que le voy a buscar el número rapidito aquí. Le voy a buscar aquí el numerito donde usted tiene que llamar. Rapidito, espérase, espérase, espérase. Donde usted tiene que llamar, le voy a decir ahora, rapidito, espérase. Que yo estoy buscando aquí, muchachos. Usted tiene que aprovechar esta gran oferta. Espérase, que lo tengo por aquí. Usted tiene que llamar al 787-506-8311. Ahí está. Ahí está. Le estoy dando el número. 787-506-8311. 506-8311. Ese es el número que usted tiene que llamar. Llame, 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 llame. 225. Si usted no tiene nada. Usted dice, no, es que yo no tengo nada. Pues 225, se lo oferta. Si a usted se le venció la licencia. Si a usted se le venció. Pues entonces, 125. ¿Cómo le cae? 787-506-8311. 787-506-8311. Ese es el número a llamar. Así que, mi gente, no pierda el tiempo y llame a la gente de Cueve de Pola. Yo voy a seguir aquí bregando con mi cuerpo, rapidito. Acuérdese que no podemos estar mucho por la calle. Y si va a salir, usted tiene que salir, mire, protegido con su mascarillita. Yo también tengo los guantecitos. Pero como estoy bregando aquí. Así que, voy a ver quién le dio permiso a Mayra a poner el recaudo allí, a sembrarlo allí. Porque lo tuvo que sembrar allí. Aquí en mi cuerpo mando yo, bendito sea el señor. Lo voy a jactar y lo voy a poner por otro lado. De verdad que lo voy a dar. Acuérdese, mi gente, 225 la oferta y 125. Los nuevecitos, 125. Los que ya tienen, 225. Y tiene que llamar, ok, 787-506-8311. Llame, que se acaba. No me seguís por aquí, porque si no, me voy a dar esa envelerada con Mayra, muchacho. Que me ha dejado casi en vuelo correr, muchacho. No, 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 no. Va a quitar el cuerpo de aquí. No, lo voy a mover, no te lo pones. Lo voy a mover.